Buenos días acá en la Ciudad de México y es un gusto darles la bienvenida a nombre del Centro y para la Sociedad del Futuro a este foro donde vamos a platicar el día de hoy sobre inteligencia artificial como detonante de inclusión. La inteligencia artificial es parte de nuestra vida, está influyendo en nuestras decisiones, en las percepciones que tenemos, en qué compramos, qué opinamos, qué elegimos y por eso es tan importante asegurarnos que beneficie nuestra vida y que sirva a todas las personas. Nuestra misión como Centro y es impulsar tecnología que sea ética, incluyente y responsable y por eso desde que la UNESCO con el liderazgo de Gabriela Ramos lideró la recomendación para la ética en la inteligencia artificial, hemos sido entusiastas de este esfuerzo y nos hemos sumado en todas las posibilidades y por eso estamos el día de hoy en conjunto impulsando esta conversación. Es este foro que organizamos entre Centro y UNESCO, la Oficina de México. Es un placer entonces darle la bienvenida y la voz a Gabriela Ramos para que también nos abra este foro a nombre de la UNESCO. Muchas gracias, querida Elena, gracias al Centro y nuestro nuestro socio privilegiado en México por, pues, como tú dices, la UNESCO y el sector de ciencias sociales y humanas tiene este mandato desde, pues, muchas décadas de aplicar una mirada ética a las tecnologías emergentes y evidentemente uno de los grandes logros que tuvimos en noviembre pasado fue la aprobación de la recomendación de la ética en la inteligencia artificial. Ética entendida evidentemente como una práctica para asegurarnos que los desarrollos tecnológicos resulten en sociedades más inclusivas, como lo dice el título de esta conferencia, resulten en sociedades en donde no se reproduzcan las desigualdades que conocemos en la vida real y además que evidentemente todo mundo se pueda beneficiar. Entonces, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, que nos hospeden, Centro y, pero además pues tener a nuestros amigos de telefónica con los que firmamos un memorándum también, porque esta es una recomendación que va para el sector público, privado y para todos los actores y como tú dices, Elena, has estado en todos los procesos, pero también nuestros compañeros del panel han sido consultados, han dado su opinión, nos han apoyado mucho porque es un instrumento ambicioso que no podría haberlo sido si no hubiéramos tenido tantas consultas con gente como ustedes que decían, bueno, pues aquí que verdadero, obviamente se vea el impacto, ¿no? Y entonces, qué bueno nuevamente estar con ustedes y procedamos entonces a la discusión de la sustancia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gaby. Pues procedemos y voy a iniciar por presentar a este panel fabuloso que tenemos para el día de hoy, comenzando contigo también para no olvidar que eres la Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, donde supervisa las contribuciones de la institución para construir sociedades inclusivas y pacíficas. La agenda de Gaby incluye lograr la inclusión social y la igualdad de género, avanzar en el desarrollo de la juventud, promover valores a través del deporte, la agenda antirracismo y antidiscriminación, así como la ética de la inteligencia artificial. Antes de ocupar este puesto, se desempeñó como jefa de gabinete y serpa ante el G20, G7 y APEC en la OCDE, contribuyendo a la agenda global y liderando los nuevos enfoques de desafíos económicos, iniciativa de crecimiento inclusivo, estrategia de género de la OCDE y la labor sobre el bienestar y la infancia. Su trabajo para promover la igualdad de género le valió el premio Forbes a la excelencia en 2017 y 2018, además de ser incluida como parte de las 100 personas más influyentes, según Apolitical, en materia de política de género, tanto en 2018 como en 2019. También está con nosotros Olga Cavalli, subsecretaria de Tecnologías de Información en la Secretaría de Innovación Tecnológica de Argentina. Olga es especialista en tecnologías de la información y la comunicación, internet, con amplia experiencia en gestión de proyectos, estudios de mercado, análisis de la competencia, políticas y normativa pública. Es ingeniera en electrónica y electricidad. Además, cuenta con un doctorado en dirección de empresas y un máster en regulación de telecomunicaciones. Olga es fundadora y directora académica de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, programa pionero que otorga becas a estudiantes de América Latina y el Caribe para recibir una capacitación intensiva. Ha sido miembra del grupo asesor del Secretario General de las Naciones Unidas para el Foro de Gobernanza de Internet y representante argentina en el Comité Asesor Gubernamental de la ICAN. Desde abril de este año se desempeña como subsecretaria de Tecnologías de la Información en la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público de Argentina. Bienvenida, Olga. Gracias. Está también con nosotros Richard Benjamins, director de la Estrategia de Datos e Inteligencia Artificial de Telefónica. Richard Benjamins ha sido el fundador del área de Big Data para el Bienestar Social en Telefónica. Cuenta con un doctorado en Ciencias Cognitivas e Inteligencia Artificial por la Universidad de Amsterdam y es considerado como uno de los 100 profesionales más influyentes en los negocios basados en datos. Se ha desempeñado en el sector académico e instituciones de investigación en Madrid, Amsterdam, Sao Paulo, París y Barcelona, además de colaborar con distintas startups y empresas multinacionales. Es cofundador y vicepresidente del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odisea, y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la compartición de datos entre empresas y gobiernos para el interés público. Encantados de tenerte con nosotros Richard. Un placer, gracias. Claudia del Pozo, directora del Eon Resilience Lab en CIMAES. Claudia es egresada de la Warwick Business School del Reino Unido, donde se especializó en finanzas y estrategia. Es políglota, ha trabajado en IBM Alemania y coordinado informes de política pública y proyectos piloto de economía digital para el gobierno de México. Muy bienvenida, Claudia. Y tenemos a Andrea Escobedo Lastiri, quien va a moderar nuestro evento, es directora de asuntos gubernamentales y regulatorios en IBM México y vicepresidenta de IDEATIC. Andrea es maestra en ciencias sociales por la Universidad de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, ex becaria de Conacyt y Fulbright García Robles. Tras haberse desempeñado profesionalmente en el gobierno federal y en organismos internacionales, se incorporó al equipo de IBM en 2014. Tiene una trayectoria de más de 15 años en relaciones gubernamentales, negociaciones internacionales y políticas públicas, y actualmente lidera el área de asuntos regulatorios y con gobierno de IBM en México. Además, es vicepresidenta de IDEATIC, iniciativa encabezada por Canieti, que busca promover las destrezas digitales de niños, niñas y personas adultas en México para impulsar la inclusión, equidad y diversidad en las TIC. También nos acompaña por UNESCO México, Dorian Romans, coordinador del sector de ciencias sociales y humanas a nombre de Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México. Dorian es historiador por la Universidad de Gante y maestro en estudios de cultura y desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Cuenta con estancias académicas en España y Chile y ha realizado diversas publicaciones. El UNESCO es el responsable del diseño e implementación de programas y proyectos de cooperación técnica dentro de México, con un conocimiento profundo de los temas de migración, conocimiento indígena, turismo cultural y conservación. Te dejo entonces la palabra, Andrea, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elena, y verdaderamente es un privilegio estar con todos ustedes. Va a ser una conversación muy interesante, un panel diverso, en perspectivas, en género, en edad, en países, pero vamos a arrancar esta conversación con la presentación de Gabriela, quien nos va a hablar sobre inclusión en la inteligencia artificial desde una perspectiva ética. Y esto nos va a dar pie a la conversación que vamos a tener. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti, Andrea. Y bueno, nada más faltó que Elena se presentara, pero bueno, todo el mundo sabemos que es la campeona de la inclusión en estas tecnologías con una carrera muy impresionante. Gracias, Elena. Vamos rápidamente. No voy a presentar toda la recomendación porque es un documento bastante elaborado, pero quiero detenerme en aquellos rubros en donde nos habla el tema de la inclusión. Un elemento importante es pensar en la estructura de negocios de este sector, del sector de telecomunicaciones, que es el que desarrolla, que está altamente concentrado. Cinco países, doscientas empresas realmente están produciendo la mayoría de los desarrollos en inteligencia artificial. Evidentemente, pues esfuerzos como los que están haciendo los diferentes, las diferentes instituciones que están representadas en el panel, incluyendo a Centro I, pues es justamente empujar para que haya regulaciones y para que haya incentivos y para que haya inversiones que apoyen a perfilar tecnologías más inclusivas. Eso es por un lado. Pero por el otro, tenemos que tener en cuenta que cada vez más no es solo el sector telecomunicaciones y el desarrollo, sino también cómo se utilizan estas tecnologías para tomar decisiones en muchos rubros. Todas las empresas están adoptando las tecnologías para optimizar sus procesos, para dar servicios, para responder a cuestiones de inversión, de estrategia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en que estas decisiones, pues no vayan a tomarse en una base sesgada donde se estereotipe a las comunidades o donde simplemente no se incorpore a bastos rubros de la población que no están representados, por ejemplo, en las bases de datos. Entonces, este es uno de los problemas de la inclusión que nos ha preocupado particularmente en la UNESCO y esto pues porque tiene implicaciones para los derechos humanos. Dorian, si quieres, la siguiente. Se aprueba el consenso global sobre la ética en el sentido de que pueda haber más participantes en el desarrollo de las tecnologías. Muy importante, no solo el tener acceso, no solo el estar conectados, sino estar participando en el desarrollo de las tecnologías en muchos países que ni siquiera están conectados a internet, pero tenemos la aprobación de este instrumento en noviembre con 193 países en donde se habla de la necesidad de desarrollar regulaciones efectivas para garantizar que las tecnologías tengan resultados incluyentes sociales y sustentables, controlar los riesgos, garantizar que haya más inclusión, más diversidad y sobre todo hay toda una serie de aplicaciones, herramientas que estamos construyendo para apoyar en la implementación e incluso las capacidades de los estados. Algunos de los derechos, evidentemente todos los derechos humanos, todo el marco de derechos, pero el derecho a la igualdad, el derecho a la privacidad, la protección contra la vigilancia extrema, la libertad de expresión y libertad de opinión, el derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho de mantener nuestro libre albedrío que muchas veces se oscurece con demasiadas interacciones en el ciberespacio que nos dan resultados negativos. Los valores que propone la recomendación tienen que ver con estos derechos, pero también con el medio ambiente y con nuestras obligaciones como humanos frente al planeta, la diversidad y la inclusión y sobre todo utilizar estas tecnologías para construcción de sociedades pacíficas. Estos principios se transforman, estos valores se transforman en principios que tienen que articularse en la definición de políticas regulatorias, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el estado de derecho, en la explicabilidad, porque muchas veces en la definición de las bases de datos o en el marco conceptual de los algoritmos, pues podemos caer en simplemente discriminaciones que no se explican por la forma como operan estas tecnologías, pero al final siempre debe haber una determinación humana, siempre debe ser la persona la que toma la última decisión de aplicar o no las tecnologías. La que sigue, por favor. Quiero decirles que tiene la recomendación muchas áreas de política en donde hay una implicación importante de estas tecnologías. La política de datos es evidente que tenemos que repensarla, porque en la actualidad la recomendación hace un llamado para que los datos realmente estén controlados por quienes los producimos, que podamos tener el control de cómo se utilizan, que la regla del consentimiento sea realmente una regla efectiva y esto pues justamente para evitar los excesos que hemos estado presenciando. El tema de género, la cooperación internacional, el medio ambiente, salud, comunicación, educación y cultura, en todas ellas una serie de criterios que les invito a que lo puedan revisar muy rico en materia de mucha operabilidad, no solo la definición global, sino la operabilidad. Y en temas de inclusión social, que es lo que nos llama el día de hoy, hay un reconocimiento de que se tiene que garantizar la diversidad e inclusión, no solo en términos de que las bases de datos sean bases de datos de calidad en donde se encuentran representados pues la cultura, la diversidad cultural que tenemos en el mundo, sino también en el desarrollo de las tecnologías, en los equipos que desarrollan las tecnologías, en quienes los aplican. Son tecnologías que requieren altas capacidades y al final del día pues siempre se va a discriminar a aquellos que están en los ingresos bajos y que tienen poca posibilidad de beneficiarse. Por ello, se requiere una participación activa de todas las personas. Hay una necesidad de co-crear, de involucrar a la sociedad civil. Debe estar muy por enfrente el principio de equidad y no discriminación. Muchas veces estas tecnologías hablan solo de productividad y crecimiento o innovación, pero la equidad y la discriminación deben ser elementos también que se introducen de una forma exante y tener un enfoque inclusivo para que la inteligencia artificial esté en las manos de todos y sea accesible para todos. Y en materia de educación pues necesitamos realmente una revolución para poder no solo utilizarlo en el sistema educativo, pero también tener estudiantes capacitados para utilizar y saber cuándo hay riesgos en las tecnologías. Género, algunos datos, 300 millones de mujeres menos conectadas que los hombres, solo 25 por ciento en puestos de trabajo relacionados con estas tecnologías. Menos jóvenes escogen estudiar tecnologías de la información que lo que hacen respecto de STEM y eso nos habla de pues que tenemos un mundo que se está siendo desarrollado sin una mirada femenina y ahí pues también con el centro y esta es una preocupación que tenemos muy particular porque además de todo, pues los estereotipos de género se transmiten por el ciberespacio y el tema del hostigamiento en ese mismo espacio pues las mujeres lo sufren mucho más, ¿no? ¿El que sigue? Y aquí algunas de las cuestiones muy prácticas, el financiamiento, de acción afirmativa, de incluir el tema de género como una parte importante de las estrategias de innovación y de inteligencia artificial. No, no hay muchos países que incluyen realmente cuando deciden que quieren tener una estrategia de inteligencia artificial no incluyen el tema de género como un elemento que necesita estar presente, sobre todo también para aprovechar pues las competencias y las capacidades de las mujeres y por ello mismo, como digo, pues se reproducen los estereotipos y se reproducen las desigualdades y esto nos preocupa porque si sentimos que la sociedad actual tiene altos niveles de desigualdad, si las tendencias en las plataformas y en la desarrollo de estas tecnologías siguen en el mismo ritmo, pues vamos a tener un mundo en algunos años completamente dividido. La que sigue, por favor. Personas con discapacidad, más de mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad. ¿Quién está pensando cómo activar estas tecnologías? Son muy prometedoras para justamente apoyar a las personas con discapacidad a funcionar, pero a la vez también es cierto que muchas veces desarrollamos productos y desarrollamos tecnologías que simplemente no incorporan esta perspectiva y por ello pues se reproducen los sesgos y la falta de acceso. El que sigue, please. Pueblos indígenas, ahí hay un tema muy importante porque hay toda una cultura, este es solo un ejemplo, pero la falta de representación de los pueblos indígenas a nivel internacional en los desarrollos tecnológicos, pues nos va a conducir a simplemente ahondar lo que ya es una realidad de exclusión. En México tenemos, bueno, en el mundo tenemos en América Latina 522 pueblos indígenas, 8% de la población de América Latina y 30% en pobreza extrema y brecha digital y tampoco estamos pensando qué tipo de desarrollos podrían ser útiles para su propio avance y para su progreso, cómo lo definan ellos. La que sigue, por favor. Entonces, ahí también estamos hablando de acciones muy concretas, la brecha de conectividad, el eliminar sesgos algorítmicos, el tener representación de indígenas en todas las bases de datos, al menos en las que se puedan, porque al final del día esto es lo que se utiliza para analizar los patrones y lo que las computadoras se entrenan para reconocer dichos patrones y si no están representados, pues simplemente no existen. La importancia de la soberanía de datos indígenas, las lenguas y patrimonios culturales, porque como está altamente concentrada la protección de las tecnologías, pues también lo está en términos del lenguaje que se utiliza y de ahí que sea muy difícil, por ejemplo, perseguir los discursos de odio en otro idioma que no sea el inglés. Entonces, ahí hay un problema. Estamos ahora en el tema de la implementación con una evaluación de impacto ético y una metodología de la evaluación de la preparación para que justamente no solo sea un llamado, sino también con herramientas muy concretas para implementarlo. Un observatorio de la ética de la inteligencia artificial que vamos a lanzar y los invitamos con mucho gusto. Foro global de la ética, una red para mujeres de la ética, un grupo de expertos que vamos a poder invitar a que participen con diferentes países de menor desarrollo relativo para que puedan apoyar en sus incorporaciones a estas tecnologías y mucho trabajo analítico. Lanzamos el Consejo de Empresas con Telefónica, con nuestra querida Trinidad Jiménez y qué bueno que aquí está Benjamín, porque también necesitamos a las empresas. Muy importante que las empresas se sumen. Aunque es un llamado a los gobiernos para que regulen para la inclusión, las empresas tienen un papel fundamental. Y creo que ahí la dejamos algunas de los resúmenes, pero yo lo dejo aquí para que podamos pasar al panel y bueno, a las preguntas que tenemos pendientes. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de presentar este instrumento que nos resulta muy importante que se conozca y que se implemente. Muchísimas gracias, Gaby. Realmente fue una presentación muy, muy veloz de un contenido que es verdaderamente integral, muy complejo, que abarca muchísimos temas. La recomendación de la UNESCO, que además, como ya dijiste, de ser un llamado, tiene elementos de implementación muy importantes. Entonces, para arrancar esta discusión, vamos a empezar con Olga. Y bueno, pues queda claro que la inclusión es una decisión humana, explícita y que no podemos dejársela a los algoritmos. Entonces, te quiero preguntar primero, Olga, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial como una herramienta verdaderamente para promover la inclusión? Bueno, gracias Andrea, gracias al Centro I por la invitación, a la querida Elena, como siempre, por estar presente en nuestras actividades y por invitarnos a las suyas. Y también a UNESCO, felicitarlos por esta iniciativa. Yo ya conocí el informe, lo había tenido la oportunidad de revisarlo, la verdad que creo que es relevante. Yo, que soy una tecnóloga y estudio la tecnología desde hace muchos años, siempre creo que el límite verdadero es la ética y la inclusión. Todo lo demás se puede resolver con la tecnología, pero el límite de la ética y la inclusión es realmente el factor humano y es ahí donde tenemos que poner el énfasis. Los tecnólogos podemos resolver muchas cosas, pero eso es muy importante. Me quedé pensando, creo que Gabriela tomó varios de los temas que yo quería abordar, pero voy a hacer énfasis en una parte del rol que puede tener la inteligencia artificial, en especial en la posible inclusión de personas con discapacidad. Como bien dijo Gabriela, en general pensamos que la inteligencia artificial tiene estos sesgos, obviamente los sesgos están hechos en base a algoritmos, algoritmos hechos por personas, que ya tenemos nuestra impronta. Es así, nacimos y crecimos en un lugar con un idioma, tenemos un color de piel, un color de ojos, una manera de pensar y en una determinada clase social. Salir de esos esquemas es difícil, inevitablemente, cuando se diseñan las cosas, se diseñan con sesgo. En el caso de la discapacidad, hay más de mil millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad. Estamos pensando en un mundo con siete mil millones de personas, realmente estamos hablando de una cantidad de gente muy importante y la inteligencia artificial es sin duda un elemento fundamental para poder incluir. Primero, estas personas tienen una gran dificultad para encontrar trabajo, pero la inteligencia artificial ofrece ahora una serie de herramientas tecnológicas que les permiten una inclusión mucho más efectiva. Para las empresas que contratan gente con discapacidad, esto es un valor súper importante para su posicionamiento en el mercado, para su posicionamiento en relación a la responsabilidad empresaria y también para ser una empresa mucho más inclusiva y mucho más responsable en relación a la gente en general. Pero bueno, también están las empresas, lo dijo bien Gabriela recién, el rol fundamental de las empresas que diseñan estas tecnologías. Ella dijo algo súper importante que creo que es algo que para los países en desarrollo, como es el caso de Argentina, México y los colegios que nos están escuchando, todas estas tecnologías se desarrollan por muy pocas empresas en muy pocos países. En general el resto de nosotros son consumidores de estas tecnologías y las empresas deben recordar que deben tener esta inclusión por diseño, inclusion by design, ética por diseño. Creo que la Unión Europea tiene algunas reglamentaciones recientemente, ellas se relacionan a la contratación de gente, evitar los sesgos para contratación y para selección de personal. Algunos elementos de tecnología súper importantes hoy, por ejemplo, es el uso de texto predictivo, que nos beneficia también a los que por suerte hemos nacido sin... Bueno, todos tenemos alguna discapacidad, pero a los que no tenemos una visada tan manifiesta, transcripción de voz a texto, para personas que no pueden escribir, pero sí pueden hablar, el reconocimiento visual y de voz, acá en Argentina hay un proyecto muy muy interesante, que es una biblioteca para ciegos, ellos tienen más de 60.000 libros digitalizados, convertidos en audiolibros, no solamente en español, sino en muchos otros idiomas, entonces ellos están incorporando poco a poco herramientas de inteligencia artificial, para gente con discapacidad visual, esto es un antes y un después de todo. Es más, he conocido gente que ellos han entrenado, gente que quedó ciega por algún problema de salud, y ha podido seguir desarrollando su trabajo, ya que ellos les ayudan a gozar en las computadoras. Ahora, para esto es súper importante que los programas estén diseñados con herramientas de accesibilidad. Esto lo deben tener en cuenta los programadores y los diseñadores de páginas web, porque si no, si no está hecha con accesibilidad por diseño, difícilmente estas personas puedan acceder. Finalmente quería mencionar algunas iniciativas que vi en América Latina que me parecieron muy interesantes. El Sistema Nacional de Empleo en Brasil hizo un proyecto que utiliza inteligencia artificial para perfilar a las personas desempleadas, registradas en el Sistema Nacional de Empleo, con el objetivo de ofrecerles ofertas de trabajo. Una cosa importante que dijo Gabriela es que, para poder incluir, hay que tener información en base a quienes son posibles incluidos. Si no tenemos información de la discapacidad o de las personas que están afuera del sistema, difícilmente podremos incluirlas en algún tipo de algoritmo que se desarrolle. En Chile encontré una iniciativa que se llama Sistema Alerta Niñez, que genera un índice de riesgo de niñas y niños adolescentes de sufrir alguna vulneración a sus derechos en el futuro. Y en Colombia encontré una selección de casos de tutela judicial de derechos fundamentales que forman parte de la competencia de la Corte. Todo esto funciona, bueno, con COVID vimos una serie de aplicaciones también que herramientas de inteligencia artificial ayudaron a la pandemia, que realmente creo que la tecnología ha demostrado que ayuda, y la ciencia y la tecnología ayudó a que la pandemia durara poco, que no nos afectara tanto, como lo que siempre decía. Todas estas herramientas son importantes, pero como dije, si no están diseñadas con inclusión por diseño, difícilmente se pueda. Tener mucha información también en base de datos sobre los que no están incluidos nos va a permitir poder diseñar estas herramientas de inteligencia artificial de modo adecuado, siempre teniendo en cuenta que nuestros países no son quizás los que toman las decisiones en la decisión del desarrollo de las herramientas. Me quedo acá y después hacemos más comentarios. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Olga. Gracias, Olga. Que pongas sobre la mesa esto de la inclusión por diseño. Bueno, queda claro que efectivamente el desarrollo tecnológico es un asunto público y que a todas las personas nos concierne, pero que sí hay responsabilidades específicas que pueden tomar los estados y las empresas. Y pasando al tema de las empresas, ahora vamos con una pregunta para Richard, que bueno, con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de usar la inteligencia colectiva, histórica, pero tenemos la responsabilidad de corregir estos sesgos heredados. Entonces, ¿cuáles son las prácticas corporativas para evitar o mitigar sesgos no deseados que de vez en cuando resultan de la aplicación de la inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias. Y la verdad que es una pregunta importante, ¿no? Porque hasta cierto punto es fácil acordarse de que no se pueden tener estos sesgos y que hay que pensar en ello, pero lo realmente difícil es aterrizarlo en el día a día de las organizaciones que diseñan o que compran esas tecnologías y lo ponen en el mercado. Entonces, lo que hemos hecho en Telefónica es definir una metodología que la llamamos el uso responsable de la inteligencia artificial desde el diseño, es decir, desde las fases iniciales de un producto nuevo que puedes lanzar al mercado, que puede ser cualquier tipo, ¿no? Un tipo de producto para clientes finales, pero también para grupos muy concretos, ¿no? relacionado con la inclusividad, ¿no? Personas con ciertas discapacidades, todo esto hay que desde el principio tener en cuenta cuáles podrían ser estos impactos, ¿no? Esa metodología consiste en cinco ingredientes, ¿vale? Os lo voy a comentar un poco por encima. Primero son, obviamente, las normas y valores que tienen en cada organización, ¿no? Que los principios de inteligencia artificial ética o un código ético que pueden ser temas que ya hemos visto, ¿no? Con Gabriela, temas de inclusividad, no discriminación, transparencia, explicabilidad, bueno, son unos cuantos, ¿no? Entre seis y diez que son realmente importantes. Ese es el primer paso, ¿no? Que marca un poco, oye, cuáles son las pautas que queremos seguir, ¿no? Y qué efectos negativos queremos evitar, ¿no? Pero obviamente no es suficiente, ¿no? Luego hay que actualizarlo en el día a día, ¿no? Y un tema muy importante es la concienciación y la formación al respecto, ¿no? Formación a todos los empleados que pueden estar implicados en el uso o la compra o la puesta en el mercado de esta tecnología para que entiendan cuál es el problema, para que entiendan, ¿no? Cuáles son los principios y también entiendan un poco por debajo realmente de dónde salen, ¿no? Estos sesgos y cómo pueden influir, ¿no? Obviamente un algoritmo por definición discrimina porque esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces no puedes decir que los algoritmos no discrimen. Tienen que evitar la distribución no deseada, ¿no? O ilegal. O sea, si tú quieres ofrecer algo a un cliente y discrimas entre clientes con interés o sin interés en un producto, pues no pasa nada. Pero si tú haces el mismo ejercicio basado en el género o basado en la convicción política, obviamente esto está prohibido, ¿no? Entonces de estas discriminaciones que queremos evitar, pues eso hay que explicarlo cómo funcionan por debajo, ¿no? Con machine learning, aprendizaje automático. Tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una cámara que hace una foto de personas y en cara a cara ponen un cuadrito porque reconocen la cara, pero hay una persona de color donde no pone un cuadrito, ¿no? Obviamente el error ha sido desde el diseño no tener una base de datos, de imágenes representativo para el público objetivo de la aplicación. Entonces el tema de formación es muy importante. Luego muy importante también es tener un cuestionario. O sea, antes de llevar un producto a mercado hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Y las preguntas que vemos nosotros son de dos tipos. Uno es estimar el posible daño que puede generar, ¿vale? El posible daño tiene tres dimensiones. Uno es la gravedad. No es lo mismo equivocarse en un diagnóstico médico que equivocarse en recomendación de una película o una canción. Son órdenes de magnitud. Uno afecta mucho a las personas y otro no. La segunda dimensión es la escala. Si esto aplica, una aplicación que aplica a una persona, a diez o a lo mejor a cien, a miles o incluso a un país entero, un continente entero. La escala es muy importante en estimar el riesgo del daño. Y por fin la probabilidad. ¿Qué ocurre? O sea, puede ser uno de millones o puede ser cada tres de diez, ¿no? Estos factores son muy importantes tener en cuenta porque no todos los riesgos son iguales, ¿no? Y según el riesgo tienes que actuar de una forma a otra forma. Y después, para cada principio que una organización elige, por ejemplo, en los principios de UNESCO, pues puedes formular algunas preguntas más concretas, ¿no? Si hablamos de sesgos, inclusividad y posible discriminación, son preguntas importantes, son, oye, ¿tu conjunto de datos tiene variables sensibles? Como raza, color, género, sí o no. Si no lo tiene, el riesgo de que algo vaya mal con estos sesgos es menos grande. Si los tiene, pues obviamente para entrenar un modelo hay que quitarlos y luego lo puedes usar para testear si tu algoritmo discrimina o no, ¿no? Que es un algoritmo justo. Todo técnicamente se puede hacer. Otro tema muy importante, si no tienes variables sensibles, pues igual tienes variables que correlan muy alta, que tienen una correlación muy alta de estos variables sensibles, aunque no lo tengas, ¿no? Un ejemplo clásico es el código postal y el origen étnico en Estados Unidos, que tiene una correlación muy alta. Entonces, a lo mejor no tienes el origen étnico en tu base de datos, pero si tienes el código postal y discrimas por código postal, podrías discriminar por la otra variable, ¿no? Y por fin, es muy importante tener buena representatividad, que ya dijo Gabriela, y también averiguar el impacto de los errores del modelo, porque los modelos de inteligencia digital tienen errores, que son falsos positivos, falsos negativos, y puede haber casos donde no tienen el mismo impacto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de COVID, un falso negativo es mucho más importante minimizar que un falso positivo, porque es contaminación de mucha gente frente al confinamiento de una persona que no es nada agradable, pero es gestionable, ¿vale? O sea, todas estas preguntas, antes de empezar con lanzarlo y desarrollarlo, hay que tener en cuenta, ¿no? Y para tenerlo en cuenta, obviamente, también necesitas herramientas técnicas que te ayuden. Oye, estos variables correlan en mi base de datos. Los datos son representativos de los distintos grupos y, sobre todo, de los grupos vulnerables, ¿no? Porque si no tienes datos representativos, pues, obviamente, entra un sesgo y si no informas al algoritmo, pues, propaga este sesgo. Y, por fin, lo que es muy importante es la gobernanza de todo eso, ¿no? ¿Quién es responsable en caso de que las cosas van mal? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué tipo de perfiles hay? Y ahí hemos visto nosotros que es muy importante tener un papel, ¿no? Un rol nuevo en la organización, que usan inteligencia artificial, que lo llamamos un champion de responsable AI, ¿no? Una persona que es la persona que hay varios, sabes, en las unidades de negocio, donde las personas que trabajan con esa tecnología pueden ir y preguntar si tienen dudas, ¿vale? Ese es el primer nivel del modelo de gobernanza. Si tienen dudas, si no saben qué hacer, pues, lo pueden escalar a un grupo de expertos, ¿no? Que tienen que ver con privacidad, con inteligencia artificial, con sostenibilidad y responsabilidad, y obviamente con compliance, ¿no? Entonces, estas personas, pues, intentan resolverlo, ¿no? Si lo resuelven, pues, se baja, etc. Si no, pues, escalo un paso más, ¿vale? Entonces, todos estos son ingredientes que ayudan a las empresas a aterrizar estas difíciles cuestiones en el día a día, ¿no? Y más allá de Telefónica, como comentaron, también soy el cofundador de una observatoria, ¿no? Del impacto social y ética de la inteligencia artificial, justamente donde juntamos todas las experiencias de empresas y organizaciones y los hacemos y los digerimos y los preparamos en una manera fácil y muy práctica y concreta para que otras organizaciones, ¿no? pueden, sin tener que empezar desde cero, pues, aprovechar todo este conocimiento y de una manera práctica, pues, ponerlo en el día a día de sus organizaciones. Muchas gracias, Richard. Es muy importante, mencionas, ya empiezas a hablar de todo este ciclo de vida de la inteligencia artificial, los temas de representatividad y los casos específicamente sensibles y, bueno, las diferencias que hay entre fases de exploración y cuando un producto se lleva al mercado, ¿no? Entonces, hablando ahora sobre el desarrollo responsable de la tecnología, quiero pasar con Claudia y, bueno, queda claro que la inteligencia artificial es una tecnología tan potente que sus resultados inciden en dinámicas sociales y económicas, por lo que la eficiencia no puede ser el único indicador de su éxito. Entonces, Claudia, ¿cómo podemos incorporar la ética? Ya adelantó Richard varias cosas de las que hacen las empresas, pero ¿cómo incorporamos una perspectiva ética como un enfoque prioritario en el desarrollo de esta tecnología y en su ciclo de vida? Muchas gracias, Andrea. Siempre que hacen esta pregunta me gusta tomar un paso atrás y decir por qué es importante, porque muchas empresas tal vez lo vean como algo adicional, ¿no? Ellos hacen inteligencia artificial, la ética es algo adicional, que, bueno, si no hay regulación, tal vez no se entienda la importancia. Y aquí me gustaría solo tomar un momento para enfocarme en eso. Como bien mencionaron mis colegas en este panel, por ejemplo, un tema importante son los qué tal que los datos están sesgados de una manera que excluye a ciertos grupos poblacionales. Eso puede terminar para una empresa en, no sé, por ejemplo, salir en las noticias diciendo esta organización, esta empresa, está discriminando a estas personas, que ya ha pasado con muchas, pero yo me pregunto si es una empresa más pequeña, una startup, que en la región principalmente son startups, que están adoptando inteligencia artificial, bueno, además de las Big Tech, pero la mayoría son startups. ¿Qué pasa cuando tus startups se encuentran en las noticias por discriminación? Ahí pierdes la confianza del usuario, pierdes la confianza de la población, y ahí se te va la empresa. Entonces, entendiendo que el objetivo principal de una empresa es generar ganancias para los stakeholders, ahí es donde pueden decir, mira, la ética es importante porque podría hacernos perder ganancias si sale que estamos haciendo algo de manera incorrecta. y obviamente esas empresas no hay que pensar en ellas como empresas malas, que no les importa, más bien el reto en América Latina que hemos visto es que no hay conciencia sobre por qué estamos hablando de ética de la IA, conciencia sobre los riesgos que pueden surgir en un uso no responsable de la inteligencia artificial. Entonces, como primer punto, quisiera decir, olvidemos, o sea, más bien, no deberíamos hablar de inteligencia artificial ética o responsable, eso debería ser inteligencia artificial porque de esa manera construyes un buen sistema. Entonces, eso como primer punto. Y aquí en temas de ética no me voy a meter tanto en ver qué tan ético sería aplicar la ética a un tema u otro, quiero hablar más bien de cualquier sistema, cómo hacerlo ético. Entonces, ya que vimos por qué, como mencionaron también mis colegas, es importante incorporar una perspectiva ética en todo el ciclo de vida del sistema. Y tal vez aquí las personas escuchando nos digan, ok, pero ¿cómo lo hago? Y esa es la pregunta real que tienen las empresas, los gobiernos tal vez que estén utilizando sistemas de IA y ahí existen muchas vías. Está en la guía de la OCTE, la UNESCO, como bien mencionamos, está la guía de la Unión Europea, está una guía de ética que realizó Colombia también, ya hablando más de aterrizado América Latina. Y esas guías, bueno, dan un sentido de por dónde sí ir, por dónde no, pero tal vez falta como algo más concreto. En cuanto a concreto, o sea, en vez de hablar del qué hacer, hablemos del cómo hacerlo, que necesitan mucho estas empresas o estos proyectos desde gobierno, existe. Poco a poco se están desarrollando guías, como guías muy concretas. Ahorita yo lo que diría es si quieren ver cómo hacerlo, métanse a ver las regulaciones existentes, que está por pasarse la Acta de Inteligencia Artificial en la Unión Europea, está el AI Accountability Act en Nueva York, que ya es ley, y ahí podrán ver un poco qué se propone y qué hay que ver. Pero de forma resumida, yo quiero resumir algunos principios que realmente todos estos documentos que mencioné tocan de una manera a otra, tal vez los organicen de diferentes maneras, pero ahí vienen, como seguridad y robustez, equidad, inclusión y no discriminación, que ha sido un enfoque principal en este panel, transparencia y explicabilidad, que ahí obviamente no se trata de abrir el algoritmo, se trata de muchas otras cosas, privacidad, un tema clave, y responsabilidad y rendición de cuentas. Les quiero platicar un poco más de nuestra experiencia desde el Eon Resilience Lab de C-Minds, nos ha tocado trabajar muy cerca con varias startups en temas de particularmente transparencia y explicabilidad, cómo puedes hacer que tu sistema sea más responsable en estos sentidos, y lo que vimos es que las empresas que tenían más variedad en su equipo, variedad en términos de género, pero también de estudios, les fue mucho mejor en entender la importancia y cómo pasar de, digamos, una recomendación a una implementación técnica. Ahí, por ejemplo, pienso en una empresa que tenía una psicóloga y estuvo perfecto ella como intermedio entre nosotros y los técnicos en entender cómo y por qué. Por otro lado, también las empresas que les fue muy bien en este ejercicio fue las que tenían un equipo técnico muy sólido con un entendimiento profundo de cómo estaba funcionando su sistema. Entonces hablamos de transparencia y explicabilidad y muchas veces pensamos en, ah, claro, se trata de explicar a los otros, sí, a los usuarios, sí, pero también se trata de utilizar modelos que el equipo técnico pueda entender y pueda entonces ajustar si se ve que está arrojando recomendaciones sesgadas. Y por fin yo les quisiera recomendar dos cosas si hoy quieren decir, bueno, ¿a qué me meto? O ¿cómo le hago? Me gusta mucho lo que ya platicaba Richard, el Risk Based Approach, un enfoque basado en riesgo, que es el enfoque principal de la propuesta de regulación de IA en la Unión Europea. No es perfecta y si quieren en la parte de preguntas, pueden preguntarme en qué casos no aplica, porque, bueno, digamos que es un primer ejercicio de cómo regular la IA y tenemos que iterar sobre ese, pero yo creo que es un muy buen ejercicio, ¿no? Si estamos, si nuestro algoritmo recomienda películas en Netflix, pues tampoco me puedo preocupar tanto, ahí también lo dejaré en la parte de preguntas y respuestas si quieren saber más, pero si es un sistema de recomendaciones médicas, tengo que preocuparme mucho más para que esté perfecto. Y ahí existen varias herramientas en las que se pueden apoyar, como el Impact Assessment del BID, herramientas de la UNESCO, también el Information Commissioner Office del Reino Unido, la Oficina del Comisionario de la Información, tiene tres documentos con preguntas que se deberían estar haciendo en diferentes categorías. Entonces, eso es muy bueno para detonar la conversación. Y por fin, aterrizándolo a América Latina, dentro de un par de meses desde C-Minds, desde el E-On Resilience Lab de C-Minds, junto con Meta, vamos a estar publicando un booklet, una guía de exactamente por dónde deberías meterte, qué deberías checar etapa por etapa para tener un uso de sistema de inteligencia artificial más responsable. y ojalá lo puedan conocer en su momento, otra vez enfocado a los retos que tenemos aquí. Y ahí dejo mi participación por ahora. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y gracias por hablar sobre dos temas clave, además de los principios que son la confianza y la diversidad, y todos estos esfuerzos por aterrizar y hacer palpable y llevar a la realidad de estos principios. ahora vamos con Elena y bueno, creo que toda esta conversación ha girado en torno a que no queremos una tecnología nada más que funcione, sino que refleje los mejores valores y aspiraciones de la humanidad. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a construir realidades más incluyentes, equitativas y sostenibles? Gracias, Andrea. Bueno, yo algo que veo como muy positivo de toda esta discusión que se está dando en el mundo es que la inteligencia artificial finalmente nos está ayudando a ver el sesgo que ya ha existido, los diversos sesgos desde diferentes puntos de vista en las relaciones humanas, en las decisiones que tomamos y además también nos está haciendo más visibles las brechas que excluyen a grupos históricamente marginados. y creo que ese punto nos puede ayudar a que esta problemática que se nos presente nos ayude a generar cambios profundos. ¿Y por qué? Porque la respuesta evidentemente no es dejar de usar la inteligencia artificial sino concientizar en el sentido de que tenemos que hacer inteligencia artificial que no reproduzca los sesgos, que no los magnifique, porque también ese es otro efecto de la inteligencia artificial por la forma en la que está diseñada y cómo funciona que puede amplificar los sesgos, no nada más traducirlos de una dimensión a la otra. Pero yo creo que podemos ir más allá y es que al visibilizar estos sesgos también nos cuestionemos la realidad en la que vivimos y no lo tomemos como una fatalidad, no hay es que los humanos pues discriminamos por razas y discriminamos por edad y discriminamos por género, entonces vamos a tratar que la inteligencia artificial no se comporte así. Esto es un buen paso, pero yo creo que también esto nos tiene que llevar a una reflexión para que también en las relaciones físicas, las que no involucran a la inteligencia artificial, llevemos esta mirada, ya que al estarnos viendo desde afuera, esto nos ha ayudado a identificar los sesgos y para eso es que la mirada que podemos tener creo que tiene que ir no solo hacia adelante, ¿no? ¿Qué hacemos con esta inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos para que funcione bien hacia el futuro? Sino también una mirada hacia atrás, ¿de dónde viene? Estos datos están reflejando maneras de pensar, maneras de relacionarnos entre grupos, entre personas, entonces también hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Y no tomarlo como una fatalidad. En los datos, creo que es de hecho importantísimo trabajar en ellos, tampoco tomarlos como fatalidad, y aquí ya han mencionado la parte de la representatividad, por ejemplo, que nuestras bases de datos sean representativas, que conozcamos cómo están demográficamente integradas esas bases de datos, porque además eso también nos va a ayudar a poder trabajar y detectar sesgos ya en el funcionamiento de la inteligencia artificial. Pero yo voy un poco más allá, también hay una corriente que afortunadamente se está desarrollando aquí de manera paralela a todo esto, y es el de generar más datos de género. Creo que esto es importantísimo para la inteligencia artificial, pero también para muchísimas otras cuestiones, ¿no? Para decisiones de las empresas, de los gobiernos, para diseñar políticas más inclusivas, necesitamos tener mejores datos. Y los datos de género no son nada más desagrogar entre hombres y mujeres o entre otras identidades de género, sino que va más allá de eso y es a medir la realidad de las diferentes identidades de género, sus necesidades, sus intereses, sus problemáticas, y que eso se refleje en los datos. Entonces, es un concepto mucho más poderoso. Yo, a mí, uno de los ejemplos que más me mueve en este sentido es el de cómo se empezaron a probar las vacunas para el coronavirus porque ya existía esta conciencia de que, a ver, no, que no nos pase lo que nos ha pasado tantas veces de probar los medicamentos solo con hombres, ¿no? Y después resulta que no les sirven a las mujeres o no de la misma manera. Y sí se hizo ese esfuerzo para integrar a mujeres en estos grupos, pero no se adaptaron los cuestionarios para incorporar las necesidades, las problemáticas, las perspectivas de las mujeres. Entonces, nos incorporaron estas, digamos, secciones que debieron existir para preguntar si las mujeres habían tenido consecuencias en su ciclo menstrual, en toda la parte que tiene que ver con la reproducción. Y entonces, no se detectaron esos efectos secundarios que sí existen y se empezaron a ver ya hasta que la vacuna se estaba aplicando. Ahí voy a que hay que trabajar más a profundidad con los datos, con las estadísticas para que de veras cambiemos esta mirada y que entonces sea un insumo mucho más rico para que la inteligencia artificial, pues ya de origen, no traiga tantos sesgos. Y bueno, ya hasta ahí sería en este momento. Excelente, Elena. Esta visión realmente de los datos como un insumo y la inteligencia artificial como una herramienta que nos permita visibilizar brechas y desigualdades. Y ahora pasaríamos con Gaby. Y bueno, quedan claras las posibles consecuencias adversas y los efectos no deseados que puede tener el desarrollo de cualquier tecnología. Y aquí la idea y la idea detrás de la recomendación de la UNESCO es verdaderamente hacer un esfuerzo por no anclar la desigualdad, no automatizar la discriminación. Tenemos la oportunidad, la oportunidad histórica de desafiar el estatus quo y efectivamente aumentar la inteligencia humana. Gaby, ¿cómo le podemos dar la vuelta y desafiar este estatus quo para que esta tecnología sirva para incluir? Gracias, Andrea. Y bueno, yo me quedo con una de las cosas que mencionó Elena para plantear algunas pistas en el sentido de que tenemos un mundo altamente desigual, altamente discriminatorio, el mundo real, las desigualdades de ingreso, de oportunidades, de resultados, el racismo, la discriminación, pues existen en nuestro mundo. Quizás en el mundo real tenemos herramientas mucho más sofisticadas de estado de derecho, de legislaciones, de controles que deberían casi traducirse en el mundo digital porque al final del día lo que está sucediendo es que tenemos esta idea de que los marcos regulatorios que puedan permitir controlar estos excesos de riesgos o de impactos negativos pueden impedir la innovación. Y tenemos una narrativa de muchas empresas por suerte no son todas sino las que nos acompañan hoy en el sentido de que la regulación siempre es dañina y eso pues no es algo que nosotros compartamos porque al final quien tiene el deber de proteger son los gobiernos. The duty of care son los gobiernos. Entonces son ellos los que tienen que establecer las reglas de juego. Evidentemente tenemos que hacerlo con las empresas porque tampoco puede simplemente imponer una chaqueta y si le queda bien y si no le queda bien pero en la realidad es que estamos muy por detrás de la tecnología en lo que respecta a las legislaciones y a las regulaciones. Al final del día en términos de qué significa la transparencia, de qué significa la explicabilidad, de qué significa cuando resulta que está siendo discriminado. La recomendación habla por ejemplo de que si uno como usuario tiene un resultado de una plataforma o de un gobierno que fue tomado con base en la inteligencia artificial uno tiene el derecho de saber. Este es un derecho que no está codificado. El derecho de decir simplemente quiero borrar toda mi presencia en las redes. Es un derecho que tampoco está codificado. Entonces al final del día yo creo que todavía tenemos que ver de qué manera podemos desarrollar las herramientas legales para poder asegurar que está el Estado de Derecho en las plataformas sin exagerar. Es un trabajo muy fino porque al final del día tienes que experimentar mucho. No hay respuestas únicas al tema de la regulación pero sí hay experimentos interesantes y además se puede incluso basar en otras industrias. Una de las industrias más sobre reguladas es la farmacéutica y no por ello decimos no hay innovación. No es cierto. Lo único es que cuando uno va a sacar una medicina al mercado hay una cantidad de regulaciones y controles que hay que tener porque simplemente el riesgo es altísimo. No compartiría con algunas de nuestras colegas de que hay riesgos muy bajos porque si te encuentra un buscador que siempre te está proponiendo Netflix pues yo digo ¿y por qué? O sea, eso ya está discriminando a tantas otras empresas que seguramente no tuvieron para pagar para salir siempre en el número uno en el buscador. Entonces, hay desigualdades tanto de competencia porque estamos dejando a un mundo de empresas atrás porque no tienen esta materia prima que son los datos o estas competencias que son los datos pero también es cierto que por ese diseño de dejar a tantos afuera resulta que nuestros diseños finales pues no son incluyentes ni tampoco están a prueba de balas. Entonces, lo que necesitamos son estas a prueba de balas. Cuando uno hace los desarrollos en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial empezando por definir qué es el problema que queremos abordar, empezando por definir cuáles son las bases de datos de las que vamos a estar utilizando, la definición del marco conceptual de los algoritmos, la implementación y buscar controles porque por ejemplo si tienes equipos que están desarrollando los algoritmos, que están desarrollando las diferentes tecnologías y son los mismos que las implementan y que las evalúan y que checan los impactos, bueno, pues no, o sea, eso simplemente no se da y no se da en la vida real porque en la vida real los evaluadores son independientes en todos los procesos productivos. Entonces, hay una serie de criterios ahí que yo creo que tenemos que poner justamente para lograr que exista este estado de derecho, que no resulte que tenemos acceso a recetas para suicidios de jóvenes y no hay nadie que sea responsable, ¿no? Y no hay nadie que pueda compensar los daños. Entonces, yo creo que ahí hay un papel fundamental de los gobiernos por tener regulaciones e instituciones de calidad, por capacitarse, que no es sencillo, porque incluso en el Senado americano aprobaron hace algunos meses un dictamen para capacitar a los funcionarios públicos que están lidiando con la inteligencia artificial. Pero todos estos controles es para saber cuáles son los riesgos y tener de verdad la capacidad de controlarlos y esta es una función de los estados. En la recomendación tenemos pues el mandato de apoyar con los marcos regulatorios de experimentar, de intercambiar, de ver quién, cómo se hacen, el cómo. Tenemos el mandato de construir instituciones, cómo se construyeron las instituciones de bioética hace 30 años. La UNESCO estuvo ahí en el tema de tener este tipo de instituciones y finalmente pues tener la cuestión de la compensación. Y al final uno puede decir, ¿sabes qué? La caja negra, la forma como las propias computadores aprenden y reproducen y reproducen. No, al final el ser humano igual no entiende por qué dan ciertos resultados. Nosotros decimos siempre debe ser la decisión última de la persona, del desarrollador si se aplica o no se aplica. No es porque la computadora o la inteligencia desarrolló ciertos criterios y salió con algunos resultados que uno simplemente los va a aplicar porque eso simplemente te lleva a desastres como los que hemos tenido incluso en países muy avanzados. Pero ya existe un marco, yo creo que tener 193 países que están con la misma narrativa, con la misma preocupación, no es risk-based, no es basado en riesgos, sí es proporcional, no puede uno aplicar los mismos criterios a tecnologías de bajo impacto, a tecnologías que están realmente afectando muchas poblaciones, pero al final del día sí requerimos un marco regulatorio mucho más sofisticado que incentive que haya mejores aplicaciones y control de daños. Son muchos temas los que están sobre la mesa, creo que algo que queda claro es que estas herramientas tienen que buscar aumentar la agencia de las personas, quienes son las que tienen que tomar al final del día las decisiones, que hay un mandato muy claro de la academia, de los estados, de la sociedad civil, de las empresas, y que a todos nos conciernen las consecuencias. Antes de pasar al mensaje de cierre, quisiera abrir una sección de preguntas y respuestas, nos hemos hecho muchas preguntas difíciles aquí, a las máquinas les toca dar respuestas rápidas, pero a nosotros como humanos nos tocan las preguntas difíciles, si hubiera alguna pregunta por favor pónganla en el chat y bueno quisiera también si tienen alguna reacción los panelistas sobre los comentarios, creo que se ha ido hilando un diálogo bien interesante con todos los temas que están puestos sobre la mesa, lo que nos estamos preguntando al final es un tema que queremos como humanidad, más allá de las herramientas que diseñamos para que nos ayuden a trabajar. Entonces, estoy monitoreando el chat, pero quisiera si alguno de nuestros panelistas tienen comentarios. Claudia. Sí, perfecto. Muchas gracias. concuerdo con todos. La idea es avanzar hacia un futuro más justo, donde no exista discriminación, no sé qué tan idealista sea erradicarlo, pero por lo menos yo creo que podemos hacer un trabajo mucho mejor del que actualmente tenemos. Entonces, pues me encantó las diferentes participaciones y pues de mi lado nada más recalcar que yo estaba compartiendo las herramientas que ya existen si ya quieren meterse a ver qué pueden hacer y reiterar que como dije no es suficiente el risk-based approach. También siempre lo digo con estrellita de que ya conozco algunos casos que no, el risk-based approach no puede, no puede como controlar todo, ¿no? Entonces sí, sigamos trabajando juntos y qué bueno tener estos espacios de diálogo para explorar qué más se necesita y aquí hablando desde América Latina qué más podemos crear desde aquí para contribuir al diálogo global que tenga sentido para países en desarrollo. Muchas gracias. Gracias Claudia y ahora pasamos con Olga y después con Elena. Gracias Andrea, gracias a todos los colegas por tan interesantes comentarios. Yo voy a hacer una reflexión similar a la que hago por temas de género sobre el cual trabajo hace muchos años. Hay un montón de guías y buenas prácticas. En esto estamos de acuerdo. Las podemos recolectar, las podemos leer. Lo que reflexionaría es qué podemos hacer para pasar de lo declarativo a la acción. A veces con temas de género pasa que bueno tenemos una serie de datos y buenas intenciones pero a la hora de concretas acciones para reducir brechas de género y tecnología que por lo menos es un tema al que me he dedicado muchos años a veces como que no se concreta. Entonces pensar, no tengo la respuesta, es simplemente pensar y este es un espacio interesante para dejarlo planteado, cómo podemos evaluar acciones concretas para poder estas buenas acciones y buenos principios que se han descrito de la hora de concretas escucho a mí misma. Cómo plasmarlas en algunas cosas concretas. Veo que algunas empresas sí ya lo tienen pero no se olviden que la economía de América Latina se basa fundamentalmente en empresas chicas y medianas las que a veces les cuesta mucho poder incorporar este tipo de cambios que tienen que ver con ética y con evitar sesgos simplemente porque están muy ocupadas para poder sobrevivir en la economía latinoamericana que no es algo menor. Y gracias por la invitación. Gracias Olga. Ahora vamos con Elena y luego con Richard. Ya tenemos un par de preguntas en ella. Gracias Andrea. Sí, quiero reflexionar sobre la necesidad de regulación. Yo sé que siempre hay grupos o personas donde les pone muy nerviosos hablar de regulación pero finalmente yo creo que esta es necesaria y evidentemente con los principios que conocemos que sea proporcional que sea estrictamente necesaria pero si no tenemos estos principios que nos ayuden a hacer realidad las normas porque finalmente nuestros países están prohibidos discriminar por ejemplo y existe la discriminación y muchos sistemas de inteligencia artificial están discriminando. entonces sí necesitamos esos mecanismos para llevar esos principios a la realidad y que no se queden en letra muerta y ahí sí hay un papel fundamental de los gobiernos que no puede ser suplido por las empresas las empresas tienen sus propias responsabilidades que también tienen que contribuir pero este es un proceso más complejo y además eso nos genera la posibilidad de tener mecanismos de gobernanza en esta problemática cuando son tan complejas que necesitamos perspectivas distintas complementarias necesitamos mecanismos de gobernanza para precisamente para que unos estemos checando a los otros los checks and balances en la regulación para poder llevar a la realidad a estos principios y es que sin duda como nos hizo reflexionar lo de la consideración de los riesgos pero es que también los riesgos cambian dependiendo de la perspectiva en la que nos colocamos un algoritmo que nos recomienda libros que nos recomienda contenidos también puede afectar a la pluralidad al funcionamiento democrático a la libertad de expresión no se diga la competencia entonces desde una perspectiva puede ser no muy grave pero desde otra perspectiva sí y por eso es tan complejo y por eso necesitamos diversidad en todos estos mecanismos de control y definitivamente sí la participación de los gobiernos gracias gracias Elena ahora vamos con Richard y mis últimos comentarios yo creo que muchas veces hablamos del impacto de la inteligencia artificial como tecnología pero yo creo que es importante realizar que es el uso de esa tecnología que importe no tanto la tecnología en sí y detrás de todas las cosas que están ocurriendo con la inteligencia artificial que no nos gustan la discriminación las cajas negras pues al final hay personas detrás hay organizaciones y personas detrás o sea la inteligencia artificial en sí pues ni es bueno ni es malo afortunadamente se puede usar para mucho más cosas buenas que para cosas malas pero se puede usar también para cosas malas y no tanto estamos aquí hablando de usarlo para el bien o usarlo para el mal en general pues las intenciones siempre son buenas pero que pueden tener estos efectos secundarios que no habíamos previsto lo que se mencionó ya la influencia en procesos democráticos o en la estimulación de adolescentes que tienen anorexia que son al final son productos que están usando obviamente es recomendación que nadie había previsto que esto podía pasar la clave está en si se descubre un impacto tan importante y tan negativo pues ahí hay que tomar decisiones y lo ideal sería que las propias personas que trabajan en empresas porque una empresa también es una entidad jurídica que siempre están personas detrás que toman esa decisión si se descubre un impacto negativo a escala pues obviamente tienen que pensar qué tienen que hacer y igual pararlo si no lo paran obviamente se necesita regulación que pararlo pero yo creo que es importante que siempre están las personas detrás y son estas personas que importan y si hablamos de la humanidad pues la mayoría de la humanidad es buena pero hay una parte que no es tan buena ¿vale? eso también es muy importante tener en cuenta y aunque lo regulas todo eso va a seguir ocurriendo porque estas personas pues no se mantienen a la ley gracias Richard bueno yo diría que las personas no están detrás las personas tienen que estar en el centro de las consecuencias del uso de cualquier herramienta y vamos con Claudia y después ya tengo algunas preguntas en los comentarios muchas gracias Elena Andrea justo quería rebotar algo que dijo Elena que se me hizo importantísimo y me gustaría ilustrarlo con un ejemplo como los sistemas de Netflix todo eso tal vez uno pensaría que son de bajo riesgo pero como dijo Elena pueden terminar también modificando las oportunidades hacia lo peor para ciertas comunidades por ejemplo ¿qué tal que Netflix o mi aplicación de recomendación de libros decida ya no recomendar películas realizadas por mujeres? ahí tenemos un riesgo enorme que tal vez no sea un impacto directo como decir ah sí si el algoritmo te prescribe la medicina equivocada te puedes morir no es un riesgo tan directo pero es un riesgo muy real entonces me encantó Elena que hiciste ese comentario y quise destacarlo con este ejemplo y también Richard este último comentario también me encantó los riesgos que nadie había previsto completamente de acuerdo solo podemos imaginar lo que hemos visto hemos vivido hemos escuchado de la importancia de tener un grupo pues un grupo diverso y hasta ¿por qué no contratar autores de ciencia ficción para ayudarnos a imaginar hasta dónde ir hasta dónde podría ir la tecnología listo de mi lado a favor a favor Claudia de contactar a escritores de ciencia ficción y las consecuencias analógicas que tienen las interacciones en el mundo digital son bien reales y las consecuencias y la interacción digital es bien real y eso tenemos que tomarlo en cuenta y en el chat nos mencionan varias cosas que tienen que ver con el género y por ejemplo también con las comunidades y las lenguas indígenas entonces creo que estos son temas bien importantes nos preguntan cuáles serían los valores universales a tutelar en sociedades enteramente machistas creo que todas las preguntas que nos hacen tienen que ver con este tema de la diversidad y la confianza y antes de pasar ya a los comentarios de cierre no sé si tengan algún comentario sobre estos temas que tienen que ver justamente con la representatividad y quizá algo de lo que se ha estado mencionando al final sobre esta generación de burbujas que tienen consecuencias sobre nuestras sociedades y la posibilidad de pues el futuro de la democracia incluso ¿no? el realmente poder estar en comunicación y en una arena pública que muchas veces ocurre en el ámbito digital y en estar en contacto con esta diversidad de opiniones y realmente poder contribuir desde nuestra diversidad de puntos de vista entonces les paso otra mini ronda de comentarios para pasar ya a los comentarios de cierre Andrea yo me tengo que ir pero quizás simplemente decir que siempre la inclusión requiere un esfuerzo consciente la inclusión requiere un esfuerzo consciente o sea usualmente lo que sucede es que si hacemos las cosas rápido y no tratamos de generar los resultados inmediatos pues te olvidas de checar si hay representatividad de los datos como dije si consultaste a la sociedad civil si escuchaste diferentes voces y yo creo que el tema del pensamiento grupal no es un tema que simplemente afecte a las plataformas o a las tecnologías nos afectó en la crisis financiera tener todo el mundo repitiendo que el modelo económico funcionaba y que se había eliminado el riesgo y pues no hubo una voz diversa que dijera o las voces diversas simplemente las callaron entonces en este tema que nos preguntan en el chat sobre las lenguas indígenas pues ese es el último test ¿no? el último test es que podamos tener representatividad si no es de datos generados por las comunidades indígenas porque tampoco es tan sencillo pues si simplemente si va a haber algo que afecte a las comunidades indígenas independientemente si la decisión se tomó con base en tecnologías de la información o no hay que consultar con ellas y hay que hacer un proceso incluyente democrático para poder saber cuáles son sus puntos de vista entonces regreso a lo que decía Elena esto es un proceso que tiene que ver con evitar que lo que tenemos en el mundo actual se reproduzcan las tecnologías pero no es que estemos siendo muy igualitarios ¿no? nada más falta ver la representatividad de las mujeres en el G7 ¿no? digo los presidentes fueron electos ¿qué le vamos a hacer? pero los que se sientan atrás también eran todos hombres entonces estamos hablando del G7 entonces hay que tener este esfuerzo por la inclusión me encantó estar con ustedes y bueno les deseo un feliz fin de debate muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gaby realmente fue un diálogo muy muy arduo y podríamos pasar aquí toda la mañana pero llega el momento de tener los comentarios de cierre y van a estar a cargo de Elena y de Dorian muchas gracias Andrea excelente moderación que ganas de quedarnos aquí horas y horas con estos temas ¿no? surgen tantos comentarios por hacer pero bueno yo agradezco mucho a todos nuestros invitados panelistas que lo he repetido de lujo que gran conversación y si espero que la podamos seguir entre se han dicho tantas cosas tan interesantes sin duda que dejaré muchas fuera pero si me quedo con la importancia de la inclusión por diseño no esperarnos a ver qué pasa con los sistemas de inteligencia artificial sino que tienen que incorporar ¿no? y también pues esta idea Andrea de que la inteligencia artificial debe contemplar ya conceptualmente la ética ¿no? y no permitirnos pensar que se vale tener una inteligencia artificial que no sea ética porque pues o no deliberadamente ética porque no va a tener impactos tan importantes sino que tenemos que concebir la inteligencia artificial de esta manera digo claro que a lo mejor hay algunos sistemas en los que hay que poner más esfuerzo porque la problemática que se trata de abordar es más difícil ¿no? y las consecuencias pues las vemos en muchos aspectos pero finalmente esto tiene que ser parte de aquí otro concepto de la vida ¿no? del ciclo de vida de la inteligencia artificial pensarla con principios éticos ¿no? desde su origen hasta sus últimas consecuencias y además y yo añadiría que el origen pues tampoco son los algoritmos ni son los datos el origen es la sociedad en la que vivimos entonces no hay que dejar de ver eso hay que trabajar en las brechas ¿por qué no tenemos bases de datos representativas? pues porque tenemos grandes brechas ¿no? de grupos que históricamente han estado excluidos de la tecnología de las telecomunicaciones y por eso no captamos su información porque están fuera y también hay que trabajar con eso no vamos a tener una inteligencia artificial incluyente si desde el origen tenemos a la mitad de la población que no tiene acceso a internet ¿no? y entonces no va a estar incorporado en todo este proceso hay muchísimos otros temas trataremos de ir repitiendo estos foros para seguir en esta reflexión fundamental y haciendo las preguntas correctas que eso siempre es tan útil y de hecho es parte de algo que nos señalaron nuestros panelistas como el enfoque que hay que tener sobre este proceso en el ciclo de vida de la inteligencia artificial hagamos las preguntas correctas en el centro y también lo que tenemos siempre en mente es cuál es la pregunta importante y cuando empezamos a contestar una pues hay que hacernos las que siguen porque solo así podemos llegar a un impacto y a mejorar las cosas les doy las gracias a nombre del centro y para la sociedad del futuro y dejo a Dorian Rómez para que cierre el evento a nombre de la UNESCO México muchas gracias Elena muchas felicitaciones a todos y todas por sus insumos y las intervenciones yo quisiera también en un momento hablar de lo que acabas de mencionar Elena sobre las brechas porque es muy importante que prevemos que la inteligencia artificial no solo disminuye digamos las brechas entre los países pero también dentro de los países entonces pues nosotros como oficina UNESCO en México para nosotros es muy muy importante justamente también ver cómo podemos justamente a través de la inteligencia artificial justamente contrarrestar las desigualdades existentes que tenemos en nuestro país me gustaría dar algunos algunos datos aquí en México que creo que es importante que que mencionamos que por ejemplo en temas de género cada 10 profesionistas en los campos solo 3 son son mujeres y si vamos a por ejemplo al campo de inteligencia artificial en el mundo sabemos que solo 22% de los profesionales del campo de inteligencia artificial son mujeres pero en México aún más solo son 15% entonces esto el tema de género es muy importante lo sabemos en México también el censo 2020 pues nos dio algunos datos muy importantes por ejemplo personas con discapacidad que estamos con cerca de 21 millones de personas con discapacidad en México que es casi 17% en nuestra población y también casi 17 millones o 15% de la población de personas indígenas entonces me gustó la pregunta que también hicieron justamente sobre las lenguas indígenas entonces es para nosotros muy muy importante que no solo garantizamos de evitar los sesgos y discriminación en los algoritmos pero que también buscamos de cómo justamente la inteligencia artificial artificial puede ser una herramienta justamente para disminuir las brechas existentes de desigualdades justamente por ejemplo la semana pasada salió un artículo que ya a través de la inteligencia artificial están también buscando como el rescate de lenguas indígenas como sabe pues en México tenemos 68 pueblos indígenas 68 lenguas indígenas y más de 300 variantes y por ejemplo Google a través de su plataforma de Google Arts and Culture pues ya incluyó por ejemplo el Maya y el Tepewa también dentro de esa plataforma entonces esas son buenas prácticas que justamente debemos también fortalecer y promover algo muy importante que es la UNESCO que para nosotros es un tema muy importante es justamente el combate al racismo y la discriminación este año tenemos el honor de ser sede justamente del segundo foro global contra racismo y discriminación que se llevará a cabo en la Ciudad de México a finales de noviembre y uno de los temas también justamente va a ser de cómo utilizar las nuevas tecnologías la inteligencia artificial digamos en este combate en este llamamiento mundial contra racismo que tenemos por último como sabes México ha sido uno de los primeros adoptantes de la recomendación de ética inteligencia artificial de la UNESCO entonces estamos trabajando también con el Instituto Federal de Telecomunicaciones por ejemplo con la Secretaría de Relaciones Exteriores porque queremos justamente también crear un comité nacional acerca de esta recomendación y que también es muy importante que vamos involucrando tanto el sector privado pero también la academia y también la sociedad civil y sabemos por ejemplo Elena siempre muchas gracias por tu apoyo en esto pero va a ser muy importante que esto sea también un esfuerzo multiactorial entonces bueno yo me quedo con esto quiero dar las gracias a Olga a Claudia a Richard también a ti Elena y también claramente también a mi directora general adjunta a Gabriela que nos siguió desde París ya con la diferencia de horario igual que Richard y también a mi compañera Eleonora que también nos sigue aquí así que muchas gracias a todos y todas por participar y muchas gracias también a todos y todas de quienes nos acompañaron aquí muchas gracias gracias por la invitación saludos de Argentina muchas gracias gracias a todos adiós